¿Qué está pasando acá? Mucha gente se alarmó aquí en San Antonio de lo que está sucediendo acá. ¿En lo ojo de mar un lugar sobre especial para la gente de San Antonio? Bueno, la verdad de las cosas es que la empresa portuaria demolió definitivamente lo que quedaba los restos de cabañas. Contrató una empresa externa la cual hizo montones de los restos de cabañas y los quemó en forma ordenada y controlada para poder eliminar estos desechos. Pero lamentablemente lo dejaron encendido y se está contaminando parte de la ciudad el humo. Así que la empresa portuaria solicitó que pudiesen venir bomberos al sector para apagar el fuego que hay y eliminar el humo que está reinando en este lugar. ¿Hasta qué hora más o menos, o sea, mejor dicho, ¿a qué hora empezó el fuego descontrolado de alguna forma, si lo pudimos decir así? Bueno, el fuego nunca ha estado descontrolado, el fuego está acotado en lugares específicos. Este debe haber sido hace una hora más o menos, cuando efectivamente primero lo dieron como 10-0, 10-0 es un incendio, pero al llegar al lugar se percataron de que no era así, así es que bomberos se eliminó del lugar, pero a posterior se les solicitó que pudiesen volver para precisamente eliminar el humo reino.